Esta noche nos encontramos a Karni Kid, nuevo campeón de Linterna Kids, ¿Cómo te sientes en ganar este campeonato? Me siento muy feliz, a pesar de que me tocó a difíciles rivales, ahora si lo acepto y Rayito, ya viste que no eres el único campeón, ahora soy yo el campeón y prepárate para una revancha si quieres. Una lucha muy recia, muy reina y el último salió todo de control. Así es, se supone que éramos amigos en la lucha, pero me traicionaron hoy y está bien, se lo acepto, pero para la otra van a ver. Gracias.